El accidente ocurrió pasadas las 5 de la tarde, cuando a un camión cargado de caña que se dirigía hacia la ciudad de Las Romanas se le explotó un neumático, lo que provocó que el conductor perdiera el control y cruzara la otra vía, impactando un autobús cargado de pasajeros que se dirigían hacia Higüey. Bueno, hasta el momento la culpa es del camión cargado de caña que transitaba del este hacia el oeste. Parece que perdió el control por un pequeño desvío y cruzó de aquel lado de la carretera hacia este colisionando con la parte trasera del autobús que produjo que el autobús se volcara. Más de 20 personas resultaron heridas y unas 5 perdieron la vida, entre las que se encuentra un menor de 10 años de edad. En el lugar del accidente se hizo el levantamiento del lugar de los cadáveres que se encontraban en el lugar, luego vinimos a la morgue, en la morgue entonces tenemos los cadáveres de 3 mujeres, un niño y un hombre, que supuestamente era el chofer del camión. De los heridos, 4 tienen pronóstico reservado, 17 de ellos fueron ingresados a la clínica Virgilio Sedano, mientras que otros fueron trasladados en helicóptero en estado grave al hospital Darío Contreras, al hospital de La Altagracia y al hospital de La Romana. Tenemos personas que están críticas dentro de la clínica del doctor Sedano y en el hospital. Según informaron las autoridades, 3 de los heridos ameritan cirugía craneal, otros tienen problemas de clavícula y el fémur, agregando que una joven producto del accidente podría perder un brazo y otra persona que no fue identificada recibió hematomas intercraniales. Hay una persona de la otra banda, la hija de Chicho, llamado El Chorri, en el camioncito del agua, que la tienen en cirugía, y anotizan que le van a ejecutar un brazo y el otro está malo, pero esperamos en Dios que no haya que quitarle ninguno, apuntarle ninguna pieza a ese cuerpo. Yo fui un donante ahora mismo de sangre, que estábamos donando, para ver si salvamos esa vida. Posterior a su inauguración y apertura al público, la Autovía del Coral ha cobrado la vida de decenas de personas, por lo que se espera que las autoridades inicien una campaña de señalización y control del paso por la ruta. En un reporte especial desde la Autovía del Coral, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.